Cemile y Kinan están reunidos con parte de los directivos de la empresa cuando este último hace un anuncio importante. Sin contar con la aprobación de otros miembros del comité ha decidido contratar a una persona, el capitán Ali. Cemile se queda de piedra al ver aparecer a su ex marido, y saber que este será a partir de ahora su empleado. Hakan tampoco se toma nada bien ver a su suegro en las instalaciones de la empresa. Selma aparece instantes después y también se opone al nombramiento de Ali. No obstante, Kinan, que ya está acostumbrado a manipularla, vuelve a hacerlo y logra que su esposa cambie de opinión. A Cemile no le queda más remedio que aceptar al capitán como el nuevo consultor de empresas Carthy por mucho que le cueste. Berrin y Ahmed siguen en prisión. Mientras tanto, Berrin y Ahmed son trasladados a comisaría después de haber sido detenidos en una manifestación obrera. Al llegar a prisión, son separados y puestos en celdas diferentes. Berrin no puede dejar de pensar en sus años universitarios, cuando todavía era una joven idealista que luchaba por causas justas. Por otro lado, Caroline tiene previsto ir a ver a Soner para agradecerle haber enviado a Suleiman en su ayuda la noche anterior. Sin embargo, tiene un problema y es que no sabe con quién dejar a Mustafa. Mesude, que es consciente de que Caroline trata de robarle a Aileen el amor de su vida, piensa poner su granito de arena para ayudarla. Yo te cuidaré al niño, no te preocupes. ¿Es este el comienzo de una peligrosa alianza? Contenidos relacionados Mar de amores, detenida y encerrada Mar de amores, inesperado regreso Mar de amores, detenida y encerrada Mar de amores, detenida y encerrada